Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy día 16 de mayo, estoy acá, finalmente. Jessica hizo su debut solo por la empresa Coridel. Después de dos años sin hacer nada, después de salir del grupo Girl Generation, ahora está volviendo sola. Y hoy voy a grabar un video, The Reaction, mirando su nuevo video, ¿no? Entonces, a ver, estoy muy nervioso. Ay, Dios, voy a hablar en portugués porque no voy a conseguir. Ah, lindo escenario. Ah, lindo escenario. Ay, Kalinga. Sí, eso tú. No es eso. Ah, lindo escenario. Ah, lindo escenario. Ya, lindo escenario. Un 묘zo. Sui, percaya. Ah, lindo escenario. Ah, lindo escenario. Maravillosa. Maravillosa, 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 Maravillosa. Maravillosa, 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 Maravillosa. Maravillosa, Maravillosa, Maravillosa. Maravillosa, Maravillosa. Maravillosa, Maravillosa. 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 Muy perfecta No sé qué decir Dos años Para que esa mujer Vuelva Y No sé No sé qué decir todavía Pero Me gustó mucho Y Tengo que mirar de nuevo Y ese fue Mi reaction De Fly de Jessica Se lo voy Y espero que le haya gustado No es un video así Con mucha cosa Pero mi reacción Para eso Yo pensé que yo iba a llorar Pero fue una cosa tan mágica Que no pude Me sentí muy bien mirando Creo que fue igual Como lo de Tiffany Claro Lo de Tiffany La coreografía Y las cosas Sale más la coreografía Y todo eso Pero lo de ella Mostró Lo que nosotros queríamos ver Hace dos años Ya ella cantando Bailando Y todo eso Una sonrisa muy linda Para nosotros Muy lindo Muy gratificante Esperé por dos años Buen trabajo Una pena Que ella no va a promocionar En los programas Y va a ganar mucho Y estoy triste Por eso Y con la empresa De ella por eso Porque no va a hacer Promociones Pero bueno Y ese fue Mi video Reaction De Fly Espero que le haya gustado Si te gusta Dame un me gusta Comparte con sus amigos No te olvides De seguirme En las redes sociales Suscribirse a mi canal Y esta semana Todavía vamos a tener Muchos videos Yo hice el pelo Pueden ver Yo me pinté el pelo No se puede ver Tanto ahora Pero ya está más verde Y yo hice un video Mostrando como yo lo hice Y van a poder abrir Un beso Y hasta pronto